¿Y el eclipse cómo me afecta? Bueno, eso es viendo en qué área de vida se van a dar las señales de este eclipse. Y te voy a contar algo más. Y quédate hasta el final, que hasta hay un premio plus. ¿Para quién? Para mi tribu de gente rara. Bienvenidos a mis amantes astelares. Hoy te lo dije al revés. Soy Maresía Nefer, coach astral cuántica. En www.lunasobremi.website Vas a encontrar toda la info sobre qué es esto. ¿Qué en definitiva es? Ciencia, matemática y gastrónoma, académica, exacta, bien. 40 años de investigación en pseudociencias, mal llamada así, un saber ancestral. Especialmente la astrología. Numerología, cabalá, tarot, ¿sí? Como la gran simbología de nuestro inconsciente. Todo eso lo combinamos con las técnicas del coach, que es una guía y orientación motivacional. Lo último es la neurociencia y bajo la filosofía de la cuántica, que viene de la física cuántica y que dice somos los creadores de nuestra realidad. Demostrado científicamente, porque la física cuántica lo está haciendo. Así que con eso te guío y te oriento para encontrar el propósito de vida y ser feliz. Okidoki. Bien. ¿Qué pasa a los 5 de julio? Para algunos países 4 de julio. La Tierra se interpreta en la luna, entre la luna y el sol. No permite que la luz del astro rey, la conciencia, saque a la luz todo eso que tenemos encerrado, que es la luna llena. Y la traba, la luna llena, rompe un ritmo, rompe. Eso que se venía dando, un ciclo, para mostrarnos en esa rotura algo. ¿Qué es una información? Si vos tenés una habitación toda en negro y vas a tientas, la información es lo que vas tocando. Pero si prendés la luz es ver todo el contexto. Bueno, con el eclipse es como prender la luz, pero al revés, te la apaga para que al no ver algo, se cree un deseo y vayas en búsqueda de eso. Los eclipses en todos los años ocurren, pero este es el último en Casa del Capricornio, como expliqué en el video anterior. Y mira que hay... Escucha bien, ¿eh? Suscríbete y toca la campanita, porque esto es una sucesión. No sé cuándo lo subo, pero la única manera es que te lo avise el genio de YouTube. Y va a haber piramada. Piramada. ¿Para qué? Para esperar el eclipse, vivirlos todos juntitos en esto que es ¿De qué te sentís vulnerable? Si este eclipse va en esto de ¿Te sentís vulnerable en algún área? Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿En qué área de vida afecta? ¿Dónde se van a dar las señales? ¿De qué me nutro? ¿En qué me siento vulnerable? ¿De qué necesito protegerme? ¿Cómo siento que mi mundo interno se refleja afuera? ¿Cómo quiero preservar ese mundo interno? Es como volver hacia atrás, volver a otras vidas, volver a antes de encarnar. Es como eso de encontrar esa esencia, pero a través del vínculo con las raíces que son la familia. No a todos les va a afectar en esa área, porque depende en qué área de vida te cae el eclipse. Este eclipse es ¿De qué nos cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos? Es el fondo de cielo, ¿sí? El cáncer, que es el sol, donde está el sol, es la energía más baja de la carta. Y Capricornio rige la energía más alta, que es la casa 10. La casa 4 y la 10. Es decir, mi mundo interno, ¿de qué me lo quiero proteger? ¿De qué me siento vulnerable? ¿De qué quiero preservar? Muy vinculado al pasado. Por eso es el último eclipse en el eje del pasado. En esto de volver a traer los sistemas como vivíamos. Volver a traer esos valores. Va a traer los valores que tenemos instalados de siempre. La familia, el trabajo, el sacrificio, mira, se me mueven los anteojos. ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que sacrificarte. Tenés que morir. En todo lo que haces, entrégate. Tienes que... Te tienes que dolar. La familia lo primero, aunque te abusen por todos lados. Hermoso. No va. No va. No va. Está mal. ¿Por qué no sirven? No. Porque ya fueron. Cumplieron un ciclo. Lo que está diciendo este eclipse es, señores y señores, bienvenidos. Se termina un ciclo. Y te lo mostramos estos seis meses, desde el 10 de enero hasta ahora. Desde el otro eclipse a este. Que pegadito a ese eclipse estuvo la gran conjunción de Saturno-Plutón. ¡Pah! Explotó todo. Pero en esta no se queda muy atrás. Está bien. Hay la gran conjunción de un ciclo de 33 años anunciada. Un año estuvimos oyendo todos los astrólogos. ¡Eh! Video que hicimos. Ok. Sí. Pero está Júpiter con Plutón. Saturno vuelve a Capricornio. ¡Epa! Vuelve Capricornio. Y la Luna. ¡Eh! Un Estelio de nuevo. ¡Eh! Mazo. A ver. Se vuelve a formar un núcleo fuerte en Capricornio y nos dice. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la ley? ¿Aprendieron dónde tiene que estar? Y un Anantauro calladito por atrás dice. Tiene que ser todo con lo virtual, mi amor. Tiene que ser todo con cómo te relacionas. Ahora, ¿cuál es tu nuevo cuerpo? Lo que aparece virtualmente. Eso es lo que está trayendo que dijimos, que dije yo, particularmente. Desde que Urano entró definitivamente en Tauro el año pasado. ¿Cuál es tu nuevo cuerpo? Lo que se ve en una pantalla. ¡Ay! ¿Te das cuenta? ¡Eso vamos a hacer ahora! No, no, no empeces. Ni en un acuario te da un mensaje hermoso. No jodas con eso. Todo el tiempo pasado fue mejor. Porque eso es lo que se termina. ¿Sí? Y se disuelven en los valores. Porque el nodo. El nodo sur. Lo que no va más. Está en Sagitario. Los ideales no. Y también se disuelve qué es la libertad. ¿Cuál es la sensación de que te da libertad? Y vamos a una nueva liberación. Donde se van a poner otros atributos humanos. Otras cuestiones. Va a salir algo nuevo. Lo que fue, fue. Frase memorable. La vamos a disculpir en piedra. Va a ser el mes, el año. Lo que fue, fue dicho por amanecer en el perro. Pero en realidad, es eso lo que venimos a trascender. Este eclipse mueve todos los temas de familia, de raíces. Sí, en general. Pero cuáles son nuestros vínculos. Y también el tema del tiempo. Va a haber algo con el tema del tiempo. Con esto que vuelve del pasado. Con lo instalado. De no ponernos un tanto caprichosos, violentos, fanáticos. ¿Te acuerdas todo lo que te dije en los otros videos de Marte en Arias? Y traer esto de... ¿Qué tenemos que preservar de todo eso que aprendimos? ¿Y qué tenemos que soltar? Lo que no hacen cáncer y capricornio es soltar nada. No te largan nada. Ni de un peso, ni de nada. Entonces, tampoco... Lo que vienen a aprender, por eso el cambio que pasa por Plutón en Capricornio, viene a aprender qué realmente hay que soltar. No es retener todo. No te digo seleccionar, sino ponderar. Que no es lo mismo. Priorizar. ¿Sí? Que después sí, va una selección y demás. Pero van a sentir las cosas con distinto peso. Y el paso del tiempo va a tener una relevancia distinta. El tiempo va a ser distinto. Lo cual no es tan joda, ay, metafórico. No, sabemos que están... Hay un efecto electromagnético que está cambiando, que va a cambiar... Digamos, todo lo que tiene que ver con la luz tiene que ver con el tiempo. Lo dijo Einstein, lo dije yo. Ojalá lo hubiera dicho yo, pero no fue así. Sino que tiene que ver con una percepción distinta. Está lo de la resonancia Schumann, está los rayos cósmicos, está la actividad solar. Todo lo que te hablé en otros videos. Pero sí es cierto que Urano viene a decir, si cambia todo lo que tiene que ver con la electricidad y la luz, cambia el tiempo. La percepción nuestra del tiempo. Digamos, esto de ella, no trasladarnos para vincularnos. Cambia el tiempo. Los momentos, los usos horarios, lo que las personas se quedan despiertas o no. Por ejemplo, la noción de electricidad. Yo te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Cuando la electricidad pasa al uso cotidiano, que tiene que ver en parte con... Después de que se descubre Urano, y viene toda esa época, ¿no? El uso que es el electromagnetismo, siglo XIX. La luz tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando la electricidad pasa a ser la parte cotidiana nuestra, las personas antiguamente a la noche se quedaban, pero hasta ahí, porque con la luz de la vela y eso, mucho no se resistía, o no había una gran, gran vida nocturna. Había cosas, pero no era. Con la aparición de electricidad, se prolongó el día. La preservación de alimentos, después se inventa la heladera. La preservación, la instalación del tiempo, el día se alarga. ¿Y qué va a pasar ahora con esto del electromagnetismo, la electricidad, Urano, la luz? Lo virtual, y lo que yo dije de la computadora cuántica. Te cuento que si vos querés saber específicamente en tu carta astral cómo va a afectar, podés pedir, por ejemplo, los tránsitos. ¿Qué es los tránsitos? Ver los astros como están ahora, hago así porque es redondo, adentro está tu carta astral y ver cómo afecta, no solo en qué área de vida cae, sino si toca algún astro de tu carta astral, eso qué representa, qué aspectos le hacen y demás. ¿Qué se hacen por periodos de un mes? No, de un mes no, de seis meses, hasta un año y demás. Un año, quería decir. También lanzo, y te lo digo ahora para que preste esa atención, poneme un like, comentame, mira todas las cosas que te doy, les di la mitad de precio, les di todo, chicos, que más quieren, distribuí de mí, déjame, por favor. Bien, una asesoría astrológica. ¿Qué es? La asesoría astrológica es un pack de seis reuniones que van a estar a muy bajo precio, son reuniones de una hora, donde yo te voy a dar la asesoría, digamos, seis mil pesos, muy bajo, porque te dije seis mil, es decir, a mil pesos la reunión, que es nada ahora para lo que te voy a decir. Vos lo repartís como querés durante seis meses. ¿Cómo querés? Los querés uno por semana, lo acabás en un mes y medio. ¿Lo querés uno por mes? Los seis meses. ¿Lo querés dos por mes? Te lleva tres meses. ¿Lo querés este mes? Dos, porque tenés algún evento importante, querés esperar, ves que las cosas vienen, otro, ok. Tenés el pack de seis, y lo distribuís como querés, durante seis meses. Lo lanzo ahora a propósito, porque se viene una mitad de año embromada, y me parece que va a ser un servicio repiola para los momentos que se van a venir, especialmente octubre. Octubre va a ser el momento más álgido. Entonces, vos lo vas poniendo como querés, y de esa manera vamos viendo cómo afectan los tránsitos en este momento, no solo el área de vida que cae, qué aspectos le hacen, qué ángulo forman con los astros que tenés en tu carta, y eso cómo se traduce, qué momento es mejor o peor, qué día, incluso qué momento, porque hacemos también con la luna. Así que, si querés, maresianefra.yahoo.com.ar y esto es para este momento que se inaugura con el eclipse. Entonces, como yo te decía del eclipse, esto de la vulnerabilidad, de esto de que se interrumpe, que te muestran en lo que sos más permeable, vulnerable, o te sentís más afectado por el poder, por eso la luna está en Capricornio, y no quiere mostrar que necesito, quiero resistirme a eso, a esto es que vos sentís que realmente vas a poder trascender esa vulnerabilidad. No te voy a enfrentar los miedos, porque no es justamente los miedos, pero sí, qué rescato de esto que vengo, qué me traen de eventos pasados, y qué voy a decir, y qué me voy a poner de que no quiero más. Y va a ser con dolor, porque además Marte en Aries, está Quirón en Aries, es decir, lo vamos a sentir lo que ya está obsoleto. ¿Cómo va a afectar a los signos? ¿Qué es lo que te prometí? Bien, obviamente, el signo yo ya hice para la luna, ahora hago para los signos, ahora vos no sabés, no querés ir a aprender a leer a la carta astral, y ver dónde te afecta en tu área de vida, que ya va a venir. Bueno, vamos a los signos. Los signos más afectados por el eclipse son indudablemente cáncer y capricornio, y por lo tanto también los cardinales, y ni hablar, Aries y Libra también, porque están afectados los otros. Y lo que nos dice es que nos vamos a sentir muy vulnerables por la falta de vínculo. Chóvalete por la noticia, pero es la verdad. De estos seis meses, porque esto termina un ciclo de seis meses, que es esta luna llena, porque en definitiva es una luna llena, interrumpida, como diciendo, se terminan seis meses, pero ojo, todavía hay cosas por resolver. ¿Qué es lo que todavía no aprendiste? ¿Qué es lo que todavía quedó en el tintero? ¿Qué es lo que todavía tiene que volver? Para Aries, lo que no accionó, o le da miedo accionar. Para Cáncer, aquellos temas que le involucran, más que nada, en su quehacer, en su casa, en la mudanza, el no poder trasladarse, en lo familiar, en el vínculo, o en quién confiar. Lo mismo que para Libra, la confianza, es lo que más va a salir ahora a la luz, y en qué confío, de qué me llevo. Capricornio lo va a sentir muchísimo en lo que ya no quiere, ¿sí? Va a estar en esto de, o cambio, cambio, y con una ansiedad importante. Ojo con las ansiedades, ¿sí? En el caso de los mutables, Géminis Sagitario, en ese eje, lo que más va a sentir, lo que más va a sentir el eclipse, es en esto de, no veo como la meta o la llegada, ¿sí? En esta situación de, otra vez lo mismo, pero ya lo hice, o como, pero un déjà vu constante, bueno, en esa confusión, en esa indecisión, tomar un camino, y recordar qué quería, y a eso voy. En cambio Sagitario, ojo con el fanatismo, el empecinarme más que nunca en algo, y decir, no, no, yo tengo que insistir, insistir, no, si no dio muestra, ya está. Larga, larga. En el caso de Virgo y Pisis, los otros dos mutables, Pisis va a seguir en esto de la confusión, el querer justificar todo, el querer ver más allá, pero le siguen señales de lo contrario, como que no da mucha bolilla, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la sugerencia? Presta atención. Mira que en Instagram voy a subir preguntas, y ahora también voy a hacer preguntas, y además te voy a regalar algo, como dije al principio. Bien, a ver, y en el caso de Virgo, la sensación está, sobre todo por el Mercurio Retrogrado, de estar muy confuso, desordenado, o de creer que tenés un orden, y resulta que no te sirve para nada. Fíjate si es necesario tanto, si tan empecinado. Bien, pregúntilias, hasta aquí ya vienen los fijos, ya vienen los fijos, y una sorpresa, te quedas hasta el final, tenés sorpresa, no te quedas hasta el final, me siento ya la bolsa, con la sorpresa, con todo. Suscríbete y toca la campanita, porque entonces, sigue, 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 tenemos un medio año, que sabes que, no vas a creer, y además, viene Kabbalah, estoy dándoles de Kabbalah también, y bueno, y el que quiera perfeccionar más, maresianefra.yahoo.com.ar, para los cursos, para la carta astral, buen momento, de tener una buena herramienta, autoconocimiento, para entender, dónde están las señales. Bien, señales, cáncer, ¿sí? ¿Por qué esperabas otra cosa, de tu familia, o de ellos? Capricornio, ¿por qué querés controlarlos? ¿Para qué? ¿Por qué no soltas un poquito, y te alivianas? Libra, empezá confiando por vos mismo, ¿no? ¿Confías en vos? Aries, ¿cuidarte es hacer cualquier cosa, o mejor es, enfocar en algo, ¿podés enfocar? ¿podés hacer el esfuerzo en enfocar? ¿Y en qué? Géminis, lo que vas a decir, ¿es para alimentar tu ego, o para alimentar lo que el otro necesita saber? Sagitario, Sagitario, ¿qué vas a hacer, si no tenés razón? Virgo, ¿para qué te caprichas tanto en las cosas? Pisces, a ver, el otro, es importante, pero, ¿por qué tan empecinado en atender al grupo en lugar de, y hacer lo que los demás dicen en lugar de verte a vos mismo? Tauro, ¿para qué creer en algo que no te sirve? ¿Sí? Escorpio, no es hacer que los demás digan lo que vos querés, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitas oír? Acuario, ¿a qué le tenés tanto miedo de tus emociones? ¿Sí? Leo, ¿sí? Tu salud es importante, pero, ¿por qué lo decís pero no lo haces? ¿Sí? Bueno, aquí las preguntas para los signos, ¿sí? Les dije de todos. Ahora digo los signos fijos que son los que faltan. Tauro está en un momento que lo va a sentir más que nada en esto de no tanto lo que lo que cree, lo que creía, sino lo que está creyendo ahora confundirlo que es mantenerlo empecinadamente como validarlo, como modernizar una creencia que ya no va. ¿Sí? Entonces, esto del pasado es mejor, de creer que estar o la autoridad es lo que era antes, no, van a tener que soltar, ¿sí? No es seguro lo que era antes y está bien. En cambio, Scorpio lo que está sintiendo mucho ahora es el tema de no le gusta lo que está recibiendo comunicación, lo que le dicen, lo que tiene, lo que quiere escuchar, la información que le llega. Saber discriminar la información que le llega es muy importante ahora para Scorpio, no creer en cualquiera. En cambio, Leo y Acuario, que son los otros dos fijos, Leo, más que nada estamos en este tema de cuando esto de manifestar en un eclipse, ¿no? Y está el sol que no permite, sienten como un ahogo. Ok, ese ahogo es como no me reconocen y se confunde con los demás pueden verlo como que quieren tener algo de poder que no es la intención de Leo. Entonces, transformar la mirada, tener una actitud más pasiva es un gran cambio y es un buen momento, ¿sí? Sin tratar de entender tanto, mantenerse quieto, ¿ok? En cambio, Acuario, aparecen los miedos, aparece la sin razón tal vez y no, no es la idea que sienta esta, digamos, esta necesidad de hacerse valer de alguna manera solo porque es o por la emoción que pone o por la intención. Tiene que cambiar eso un poco, ¿sí? Así que bueno, y la, digamos, ya es un video larguito, voy a dar la carta, miren cuál es la sorpresa que es la carta del ángel, ¡ay, mire! Salió el arcángel para este eclipse, el arcángel Jofiel, la sabiduría divina resplandece junto a mi presencia, todo saldrá muy bien, miren qué bien, todo saldrá muy bien, qué más decir, que los espero y que nos vamos a ver juntos y que además vamos a aprender muchas cosas, voy a seguir con otros temas que me parecen importantes, así que miren los videos que dejo sugeridos.